Vamos a ver, derivada de... Mónica... Ah, está, anda. En demientra. Vamos a ver, la derivada esta es... Derivada de seno de 2x es 2 por coseno de 2x. Menos la derivada del coseno de 2x, que es 2 por menos seno de 2x. Es decir, que esto lo cambio por un más. Menos, abro paréntesis, digo... Por... Lo de abajo sin derivar. Seno de 2x más coseno de 2x menos... Lo primero sin derivar, seno de 2x menos coseno de 2x... Por la derivada de lo de abajo, que es 2 por coseno de 2x. Y la derivada del coseno... Es el seno menos 2 por seno de 2x. Oye... ¿El qué? ¿Qué es todo eso? ¿Todo? ¿Todo? No. ¿Te ponen lo mismo? ¿Y no se le quita la x? ¿Cómo que se le quita la x? Es que es cuando... Si es la derivada de seno es coseno. 2 coseno, la x se le vale. Ah, no, por la derivada que está ahí dentro. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. La derivada de seno de 2x es... Derivada del seno de 2x, que es el coseno de 2x... Por la derivada de 2x, que es 2. ¿Vale? Ah, eso sí, pero... Cuando lo usamos sería 4... Bueno, cuando lo multiplicamos sería 4... No, 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 no. Porque esto es coseno de 2x. Y el 2 está multiplicando al coseno, no a 2x. Primero tendrías que hacer el coseno y luego multiplicar por 2. En... Por eso he puesto el 2 delante. Yeleni, ¿lo hago otra vez? Todo hecho orizo este. Voy a poner una foto tuya en el vídeo, vamos. Para que te vea todo el mundo. Ah, va a ir por la calle. Eh, está la gana entera de las derivadas. Ah, ah, ah. ¿Te imaginas? No. ¿El qué? No entiendo eso. ¿El qué? Aquí, para el seno, me sale eso. ¿Eso es lo que estás haciendo? Sí. Pues no entiendo eso. Otra vez. ¡Que lo acabo de hacer! Vamos a ver. Seno de 2x. La derivada de esto es... Tú mira lo que pone ahí. Aquí, 2x es f de x. Lo veo, ¿no? Pues es el coseno de 2x por la derivada de f de x, que es 2. Lo veo, ¿no? Esto es la regla de la cadena. ¡Ajá! Ahora me vas a escribir torsoriz otra vez. ¿No me puedes dar a veces hasta el orden? No. Ahora te lo vas a atracar otra vez. Derivada de seno de 2x, coseno de 2x por 2, porque es la derivada de 2x, menos la derivada del coseno del menos seno, más 2 por seno de 2x, por lo de abajo sin derivar, seno de 2x, más coseno de 2x, menos lo de arriba sin derivar. Seno de 2x, menos coseno de 2x, menos coseno de 2x, menos 2 por seno de 2x, menos 2 por seno de 2x, la derivada del coseno del menos seno. ¿Y ahora qué? Pues queda 2 por seno de 2x, por seno de 2x, más 2 por seno de 2x, más 2 por seno de 2x, más 2 por seno de 2x, por coseno de 2x, menos 2 por seno de 2x, voy a poner menos aquí. Es que no, es que le tengo que ir cambiando los signos porque si no va a ser una locura. Esto es, por esto, ¿no? Menos por menos, más 2 por seno de 2x, más 2, no, más 2, no, menos por menos, más. Odio, 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 odio a Peter Pan. Sí, sí, esto es más, más 2 coseno cuadrado de 2x, esto es menos por menos, más, con un menos que tiene delante, menos 2 seno de 2x, coseno de 2x. Y de aquí se me va, este se me va con este, este se me va con este, y me queda, no he puesto ni el denominador. ¡Jo! ¡Qué bueno lo que queda, no! Me queda 4 seno cuadrado de 2x, más 4 coseno cuadrado de 2x. Y todo el mundo sabe, que si saco factor común, g. Queda 4 partido, seno de 2x, más coseno de 2x, todo el cuadrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!